Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro. Hacia el arte, el destino, Ítaca. Y entonces yo me sentí ya sellada, ya dijiste un sello de la danza. Eres juzgado, eres, te expones todo el tiempo a... Para un verdadero artista, el tiempo es un elemento al que no le hace mella. Un artista no desaparece, un artista asciende. En el caso de Rocío Sagaón, su obra fue su vida. Una mujer dedicada a la danza, a las artes escénicas en general, a la cerámica, fue realmente una hacedora de vida en muchos sentidos. Rocío Sagaón pudo hacer perfectamente aquello que para la humanidad ha sido tan difícil, que es precisamente dominar el arte de vivir. Para sus familiares, para sus amigos, para sus discípulos, para todos aquellos que de alguna u otra manera tuvimos un contacto con ella, la gran enseñanza de Rocío Sagaón fue precisamente eso, enseñar lo que es el arte de la vida. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a un programa de Ítaca. En esta ocasión sería un lugar común si digo que vamos a entrevistar a una persona que es una leyenda. Sería un lugar común si digo que vamos a entrevistar a una persona que es un mito y un hito al mismo tiempo. Más bien diría yo que vamos a entrevistar a una artista y a una persona que no ha cesado en toda su vida de buscarse a sí mismo. Tenemos de tal suerte con nosotros hoy a la maestra Rocío Sagaón. Rocío, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Una entrevista que seguramente ustedes van a disfrutar muchísimo. Cuando uno está frente a alguien como Rocío Sagaón, hay muchas preguntas que saltan a la cabeza, a la mente, y quisiera hacer uno muchísimas preguntas. Pero con todo lo que has hecho, Rocío, yo quisiera empezar preguntándote una cosa quizá muy simple o quizá muy compleja. Ya tú me dirás, ¿de qué se trata la vida, Rocío? ¡Qué barbaridad! ¡Qué preguntita! ¿De qué se trata la vida? Oye, es una muy buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que la vida, la vida que todos vivimos es algo maravilloso. De eso se trata la vida. Y si uno nace es porque uno está destinado a hacer algo, lo que sea. Pero lo hace uno porque lo que nos ha dado este mundo es tan lindo, tan cálido, tan acogedor, tan maravilloso, que uno no puede quedarse con los brazos cruzados. Tiene uno que compartir y hacer, decir, ver, escuchar bien, saborear. Bueno, todo lo que los sentidos nos dan, ¿verdad? Sí, pues es difícil contestar esta pregunta, pero ya me agarraste. Y bueno, decía yo precisamente en un principio que Rocío es una persona que se ha buscado a sí misma durante toda su vida. Ha sido naturalmente bailarina, actriz, ceramista, madre de tres hijos, pareja de personas importantísimas. Digamos, en ese sentido, de todo eso, me vas a decir que lo has disfrutado todo, ¿no? Claro. En cada una de esas partes. Como artista, ¿qué te ha llenado más particularmente? Bueno, yo pienso que desde que tenía yo ocho años estuve destinada a la danza. Conocí a una pareja de bailarines que llegaron a mi casa, mi papá y mi familia nos trasladamos a Mérida. Ahí conocí a este hombre que se llamaba Pepe Antinus, con su hermosísima pareja, que era casualmente princesa de Bali. Y era una pareja que bailaban fantástico. Y ensayaban en mi casa, en el pasillo. Y cuando yo los vi, dije, yo voy a ser como ellos. Tengo que ser como ellos. Entonces, en las noches, antes de irme a acostar, Pepe venía, me agarraba de la cara y me daba un beso en la frente. ¡Qué maravilla! Y yo decía, pero qué maravilla, exactamente. Y entonces yo me sentí ya sellada. Ya dije, ese es mi sello de la danza. Y entonces le decía yo a mi mamá que yo quería bailar. Y claro, mi mamá me decía, primero lávate la cara. Entonces, mira, y me la daba aquí, pero nunca me la vi aquí, ¿eh? Al frente, ¿no? Se volvía a borrar. No, no quería que se me borrara ese beso. Y claro, ya desde entonces hasta ahora, hasta el año pasado, bailamos. O sea, la danza ha sido para mí la vida entera. O sea, es lo máximo. Y claro, viviendo en el campo, viviendo en familia, con hijos, con nietos, con mi esposo, que ya no está, pero que estuvimos juntos, con cobrarrubias, todo esto se enriqueció más, ¿no? Y claro, otras disciplinas como grabado, como cerámica, como pintura, todo esto fueron como complemento, pero a partir de la danza. Soy Mijael Rojas, bailarín, coreógrafo y maestro de danza contemporánea. Dirijo el proyecto Pulso Compañía de Danza y colaboro con la compañía Las Sangres como coreógrafo y director artístico. Dedicarse a la danza y al trabajo del lenguaje corporal requiere, primero que nada, una disciplina y una vocación por lo que hace. Es un trabajo que es poco valorado por la sociedad. Entonces, uno como individuo tiene que darle un verdadero significado, pero cuando uno encuentra su manera de estar, de habilitar el trabajo con el cuerpo, con la danza, es cuando se convierte realmente en una necesidad y uno desarrolla el oficio por hacerlo. No, 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 no. Y de comunicación que logra transformar nuestro entorno y ya nosotros mismos. Yo lo compartiría más como una necesidad, como una pulsión, como cuando tenemos hambre. Dentro del proceso creo que sí, primero uno como intérprete, como director o como creador, tiene que tener una claridad de qué es lo que queremos decir y a través de qué lo vamos a decir. Yo tengo una triada que es, ¿qué me mueve? ¿Desde dónde me muevo? ¿Y hacia dónde me muevo? Creo que eso significa, primero, cómo siento la idea, luego, qué decisión tomo para la manera de comunicar y decir, y luego, ¿hacia dónde la estoy proyectando? Como una humanidad que no danza, que no es consciente, que no siente el mundo a través de su cuerpo, de sus sensaciones, va a poder tener conciencia de lo que está pasando ahora. La danza y el movimiento en sí, por naturaleza, es democrático. Todos deberíamos de conectarnos con esa idea. El gran problema es que socialmente y educativamente nos alejan de esa idea, ¿no? Cada vez nos educan de la cintura para arriba y al final de nuestras vidas terminamos encerrados en nuestras cabezas, alejándonos totalmente de nuestro cuerpo. Entonces perdemos la capacidad de reconocer el movimiento, de reconocer nuestras posibilidades corporales, incluso de somatizar y enfermarnos, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Entonces creo que un pueblo que no baila, que no danza, es un pueblo que se está alejando de sus raíces, de su identidad. ¡Cabra malí! ¡Cabra malí! ¡Cabra malí! ¡Cabra malí! ¡Cabra malí! Rocío, y dices que esos bailarines llegaron a la casa de tus padres. Sí. ¿A qué se dedicaban tus padres o cómo era este mundo de las artes en tu casa? Ah, mira, mi papá era un hombre, pues, polifacético. Cuando vivió en Tampico fue fotógrafo y retrataba todo. Hasta un día retrató a un espíritu. Sí, una señora vino a decirle, oiga, por favor, retrate a mi hijo. Sí, cómo no, pero ya está muerto. Entonces dice, no, no importa, vamos a hacer una sesión espírita. Y se reunieron, estaba el grupo ahí, y entonces le decía la voz de la medium, aquí estoy, aquí estoy. Y entonces, alguien tomaba la foto. Aquí se iba, y tomaba la foto. Total, para no hacerles este cuento largo, mi papá le preguntó a la señora cómo iba vestido, cuando lo enterraron y todo, y hizo un dibujo, porque también era muy hábil para dibujar. Tomó foto del dibujo, luego coloreó las fotos, y le entregó seis fotos iluminadas a mano, y la mamá fascinaba. Dijo, es que está más lindo de cuando, seguramente, porque se fue al cielo, se puso tan bonito. Y así, entonces, mi papá, aparte, cantaba, hizo teatro en Tampico también, y era agente viajero. Entonces, la compañía trabajó en la Palmolive, y como lo mandaba la compañía aquí y allá, cargaba con toda su familia. Es así como fuimos a parar a Mérida, y ahí él organizó los sábados una cosa que se llamaba La Hora Azul del Recuerdo, y reunía poetas, músicos, bueno, cantantes, todo, y yo, pues ahí, chiquilla, de espectadora, nada más, ¿no? Y así fue como, este, fue ahí la, digamos, la semilla, ¿no?, de todo esto. Y claro que él después, cuando supo que yo quería ser bailarina, dijo, ah, no, todos lo pueden hacer, pero mi hija, no, o mi hija, no, imagínate, no, pues eso es siempre, ¿no? Pero mi mamá me apoyó. Luego, cuando nos trasladamos a México, entonces ahí ya volvía, por suerte, con una maestra yucateca, seguí mi entrenamiento de ballet clásico. Ella se llamaba Amalia Aguilar. Ah, la de Mérida se llamaba, era una nina Shestakova, una rusa, quién sabe cómo fue a dar allá, ¿no?, y la de Mérida. Y luego, ya cuando mi papá murió, yo todavía tenía como 14 años, mi hermano, Tito, me acompañó a inscribirme a Bellas Artes. Y de ahí, para el real. De ahí, para el real. Sí. Siempre he creído que la de las artes, la danza, es la más intimista. ¿Verdad? Si uno ve a, no sé, Glenn Gould tocar a Bach, ¿no?, y si ves a Rembrandt, ¿no?, queda algo ahí, ¿no? Sí, absolutamente. Ahí queda. Si ves al arquitecto que se te ocurra, ¿no?, queda algo de ellos ahí. Pero siempre me ha parecido que la danza es, a veces, como egoísta, ¿no?, es tan intimista y tan efímera. Exactamente. Y quien la goza verdaderamente es solamente quien está bailando en ese momento. Oye, qué bien entiendes esto. Es así. Es que soy bailarina. Es así. No, es cierto. Pero sí, exactamente es eso. Quien lo goza es el que está ahí en el escenario. Y cuando está el proceso de cada coreografía, es lo que cuenta. Es una maravilla estar haciendo como intérprete o como coreógrafo. Es una maravilla el proceso. Y estar en el foro es mágico. ¿Verdad? Para mí la danza ha sido muy importante en toda mi vida, porque he conocido gentes muy interesantes, he conocido lugares también, en viajes, es todo. Pero el momento de bailar, eso es lo máximo. Con un original estilo y a pesar de su oscura y reservada vida, Ivy Compton Burnett, una pieza fundamental de la literatura inglesa. Ivy Compton Burnett, considerada como una figura única de la literatura moderna inglesa, Ivy Compton Burnett es la narradora por excelencia de la época eduardiana, el periodo que siguió a la era victoriana. Inclasificable, excéntrica y dueña de una voz inconfundible, la novelista británica, hija de un médico homeópata, fue la séptima de 11 hermanos y vivió con su familia hasta los 28 años en su enorme mansión victoriana. Recibió una sólida formación en el Royal Holloway College de Londres, donde estudió letras y humanidades clásicas. Más de una fuente permanente de imágenes e ideas, el tema de la familia con sus traiciones, sus secretos y mentiras, funcionó como una telaraña de la que nunca pudo o quiso salir y que finalmente le sirvió para explicar el mundo. A lo largo de casi toda una vida, usó un luto riguroso, primero por su adorado padre y luego por su madre. El pacto suicida de sus dos hermanas más jóvenes y posteriormente la pérdida temprana de dos hermanos terminó por enfriarle la mirada y por imprimirle un particular halo de misterio. Ivy Compton Burnett llevó una vida reservada, pues siempre le gustó ocultarse. A partir de 1919, su vida sentimental se estabilizó junto a Margaret Jourdain, una escritora con quien vivió hasta 1951, año en el que Margaret muere. A pesar de que siempre estaba inmersa en su característico silencio frente a los desconocidos, Ivy Compton Burnett se transformaba en un ser cordial y afectuoso cuando la rodeaban sus escasos y fieles amigos. En 1967 fue nombrada Dama del Imperio Británico, título de honor que logran aquellos que han realizado algo significativo por el Reino Unido. Sus numerosas novelas están escritas casi por completo en diálogos escuetos y refinados. Ingenio y melodrama nunca habían sido combinados mejor. Destacan Hermanos y hermanas, de 1929, Padres e hijos, en 1941, Una herencia y su historia, en el 59, Un dios y sus dones, en 1963, y el primero y el último, en 1971. Definitivamente, Ivy Compton Burnett es una novelista de original estilo y densidad que es muy apreciada por los buenos lectores. Queda pues abierta la invitación a disfrutar la experiencia de leer a tan paradójica novelista. A propósito del cine, ¿cómo fuiste a parar al cine? Otra, ¿verdad? Bueno, es una historia larga, pero la voy a hacer corta. No, tú puedes enseñarte todo. Cuando estaba yo en Bellas Artes, resulta que tenía yo un grupo de alumnos porque había pocos maestros y un día vieron que yo daba clases bastante bien, según me dijeron, y me nombraron para hacer un grupo. Y las alumnas eran mayores que yo, pero estaban muy contentas. Y entre ellas había la hermana de Emilio Fernández y un buen día me dice, ¿sabes qué? Mi hermano necesita una persona como tú. Y yo, ah, no, no, no. Yo no. Yo soy bailarina. Nada de actriz así muy digna. Y me dice, no, ven, ándale, que no sé qué. Y bueno, ahí voy. Y enseguida que el indio me vio me dice, tú, tú vas a hacer ese papel. Vas a trabajar con Pedro Infante. Yo ni sabía quién era Pedro Infante. No tenía la menor idea. Y entonces, bueno, pues... Si estás muy metida en la danza, entonces. Muy metida. Y me dice, vamos a ir a las Islas María. Ahí tiene que ir tu mamá, porque yo tenía 17 años. Y no puedes ir sola. Le digo, ¿cómo no? Ya soy grande. Yo tengo 17 años. No, no, no. Y entonces mi mamá feliz, ¿no? Y fuimos ahí a las Islas. Fue maravilloso. Y hubo ahí unas anécdotas que, pues, no se los voy a contar ahorita, pero si quieren, se los cuento. Por favor. ¿Por qué no? Bueno, estábamos ahí y entonces, en primer lugar nos dieron un cuarto en la casa del cura, porque ahí en la isla grande, la isla madre, tienen iglesia, tienen mercado, tienen todo. Es una cárcel de maravilla, o era, ¿no? Entonces nos dieron el cuarto de un sacerdote que estaba ahí. Y nos acostamos y al rato oímos un ruido, así, y resulta que sale una serpiente, así, por debajo de la cama, moviéndose. Y nada más levantamos los pies, así, ¡ay, qué horror! Y entonces viene el ayudante del cura y dice, no, 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 no se preocupen, es nuestra... Es la ratonera. Sí, y es la ratonera la que se come todos los ratones, no hay problema. Y la agarró y se lo ponía por acá, todo. Esa es una anécdota. Y otro, que el director del penal, este, tuvo un problema de que dos de los reos se estaban peleando horrible. Entonces, a cada uno les dio un machete y los encerró. Y les dijo, a ver, ustedes dos, ahí se van a matar. Y el que queda vivo, pues también va a tener que estar bien castigado. Entonces, lo que pasó es que se hicieron amigos. Echaron los machetes a un lado y quedaron así de cuates. Y ya. Pero qué interesante, ¿no? Qué manera de resolver un problema, ¿verdad? Salomónico. Sí, sí. Y estaba muy bien. Entonces, el indio, pues, trabajó con nosotros. Hacían ahí todos la organización de las comidas y de las filmaciones. Tanto en la playa, porque tengo una escena en la playa, porque dice, dijo él, como eres bailarina, bailas. Le digo, pero ¿cómo? Una niña de la playa, de una prisión, no puede bailar. ¿Cómo no? Claro que bailas. Ah, bueno. Entonces, ahí me solté haciendo mis movimientos que aprendí con Ana Zócolov. Entonces, ahí esa es otra cosa que fue bonita. Y luego, Pedro Infante llegaba siempre en su avioneta. Ya había tenido un accidente que le rompieron la cabeza y le pusieron platino, me parece. Pero a pesar de eso, él seguía. Y llegaba ahí y todo. Pero muy amable. Y aprendíamos juntos las escenas y los diálogos. Muy, muy, muy bueno. ¿Guapo? Guapo, guapo y muy enamorador. Conmigo no, porque en ese entonces andaba con alguien que estaba... Pues qué tonto, ¿eh? Y me imagino. No, pues qué bueno. No, si no, mi vida hubiera sido otra. Otra. Totalmente. Es que nunca sabes, ¿verdad? Por dónde te vas así. En realidad, yo no pienso que el destino te marca. Es uno más o menos guía, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo lo creo absolutamente. ¿Verdad? Que uno de alguna manera va llevando y claro, las coincidencias o los momentos, ¿verdad? Y uno decide. Sí, exactamente. Uno decide. Como precisamente uno decide esto que no sé si deba decirlo en las cámaras, pero por sugerencia de todos nuestros compañeros técnicos y productores siempre nos dicen voltea a veces a la cámara y tal. Pero estando frente al Rocío es como hechizante, ¿no? No le puedo quitar la cara de encima y hasta que me acordé que tenía que voltear. Ay, ay, ay. Se ha dicho ya muchas veces que ya eres, ¿no? Sigue siendo una de las mujeres más hermosas del país, ¿no? En esas escenas que conocemos todos, en esas películas, en este pueblo no hay ladrones, en fin, en lo que ya sabemos de Rocío Sagaón. ¿Pesa la belleza? ¿O es algo tan natural o pasajero? ¿O da vanidad? ¿Qué es la belleza? ¿Cómo se siente tener la mirada de alguien así como yo todo el tiempo encima? Sí, de muchos. Sí, de muchos, claro. No, es que mira las palabras tuyas son muy grandiosas, son muy halagadoras, pero la verdad yo no siento vanidad cuando tú me dices eso, pues hasta me da pena, ¿no? Como que no me siento incómoda, pero digo, no, yo nunca me he considerado como tú me dices, ¿no? Porque siempre desde chica cuando me veía al espejo decía, ay, pero ¿por qué soy así? Debería de ser así. Nunca he estado contenta, ¿no? Como todas las mujeres que queremos hermosas. Exactamente, ¿verdad? Que si tienen el pelo rizado lo quería Lacio, ¿me entiendes? Nunca, pero no me he sentido nunca hermosa porque veo otras personas hermosas y digo, ellas sí son hermosas, ¿no? Y yo no, no me he sentido, pero eso sí, siendo honesta, ahora que veo fotos de cuando era joven, ahora, yo digo, ay, no estaba tan mal. Rocío, pero aparte de esa hermosura física, tu hermosura como persona honestamente es increíble y de verdad que muchos te admiramos y bueno, precisamente por eso queremos seguir platicando contigo y bueno, invitamos al público a que nos acompañe la próxima semana a continuar con esta plática tan interesante con Rocío Sagaón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!